Está bueno que pida porque es para enfermedad. Le mandan a Celio para beber, es cierto, Jenny Rivera, correcto. Le mandan a borrachos y uno que no es patero, que no toma cagüema, no le quieren ayudar. No le quieren ayudar a uno que tiene que ser enfermo. Sino que lo que hacen es criticar y hablar de las personas. Y eso es lo que es a la gente. Cuando uno está enfermo, uno pide. Pero cuando uno no está enfermo, ¿para qué va a pedir? Yo lo que consigo, lo invierto, miren. Dinero no tengo. Si yo tuviera dinero ahorrado. Eso quisiera yo. Yo no puedo ahorrar. Más bien, la verdad, mi casa, que mi casa está en solo desorden. Mi casa no está así de bonita, no que está toda characaca, toda fea. Pero allí estoy, viviendo yo. Que ni repellada, ni pulida, ni nada está mi casa. Por mi a Celio le enviaron 500 dólares. Dije, qué bueno, para todo está Dios, pues. Cada quien sabe en lo que va a gastar su dinero, cada quien sabe. Uno no puede decirle a la gente, no, no le manden a él. Porque él es bolo, no, uno no puede hacer eso. La gente manda su dinero, la gente sabe lo que va a hacer con su dinero. Si a mí me mandan, pues bienvenido sea. Si no me mandan, tampoco me voy a enojar por eso. Pero, pero, hay que darle gracias a Dios que tal siquiera le mandan a Celio. Porque Celio, Celio necesita. Ahí anda botando basura. Yo lo, 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 supuestamente ayer anduve recogiendo botes. Allá, allá le encontré botando basura. Estimados amigos, nuevamente, bienvenidos a este canal. Voy a realizar un análisis de la pedidera de los youtuberos de Honduras, especialmente de Tocoa y sus alrededores. Este no es una crítica de lo que deben o no deben enviar los maruchanes, sino cómo operan los youtuberos de Honduras para bajar el billete a los maruchanes. Es interesante analizar el discurso de Orbelina, tiene un discurso ambivalente, porque por una parte critica a los maruchanes que envían billete a los bolos, es decir, a gente que no se merece supuestamente el billete. Y por otra parte, cuando ellos se retractan o cuando ellas se retractan, al parecer lo hace para apaciguar de alguna manera la reacción de algún maruchán. Esta gente no tiene llenaderas, señores, y nunca la va a tener. Si salen de un proyecto ya están pensando en otro, es decir, si ya tienen casa ya están pensando en un corredor, si ya tienen el corredor ya están pensando en un carro, si ya tienen el carro ya están pensando en una moto, si tiene moto y tiene carro, pues ya están pensando cómo arreglar alguna cuestión de la casa. Es decir, a cada instante están maquinando cosas, piensan en pintura, en veterinarios, en tantas cosas que hay, señores, y por eso yo digo que esta gente no tiene llenadera. Ya están visualizando de cómo tener bienes y servicios sin trabajar. El oficio de pedir se ha generalizado, señores, y han surgido un montón de youtuberos, méndigos, que no se dedican a hacer otra cosa más que a quejarse y a exigirle a los maruchanes. Lo lamentable es que las ayudas, señores, no llegan donde realmente necesita la gente, sino que llega a alimentar el orgullo, el ego y la opulencia de las personas. Por ejemplo, podemos recordar el caso del chacal, que es un caso paradigmático, porque el chacal logró carros, motos, mobiliario y equipo, equipó su cocina, mobiliario y equipo para una mansión que ni él mismo levantó un bloc para construir su propia casa. Todo lo hicieron los maruchanes. Ahora le vas a poner cerámica al corredor. No, no hay dinero. ¿Para qué? Queda bonito con cerámica el corredor. Queda precioso. Con una cerámica de colores, ¿verdad? Queda bonito, pero no hay pistola. Yo no tengo dinero ni para comer todavía. Piense que el niño también lo tengo así enfermo. Atrás, aquí, atrás de la espalda. Tiene una roncha y lo tiene bien rojo. Tiene una roncha y lo tiene bien rojo.